La vicepresidenta del país y vocera Rosario Murillo compartió el calendario de vacunación contra el COVID-19 para este viernes 14 de mayo en las diferentes ciudades y municipios del país. Anunciamos todas las jornadas de vacunación de mañana 14 aquí en Managua, en el centro de familia y comunidad Elena Lau, que es la vacunación voluntaria contra el COVID-19, también en Ticuantepa, en el hospital primario en San Juan de Limay, en la Casa para Personas con Necesidades Especiales, en Pueblo Nuevo, en el hospital primario de Pueblo Nuevo, en Condega, en el hospital primario, en la Trinidad, esto es Estelí, ¿verdad? Condega, municipio de Estelí, la Trinidad, municipio de Estelí, en la escuela, en Condega, en el hospital primario de Condega, Ada María López, y en la Trinidad, en la escuela de enfermería, Juana María Cruz, en San Nicolás, Estelí, Centro de Salud San Nicolás, Germán Pumares Gordoña, y en el municipio de Estelí, Centro de Salud, Lionel Rugama, poeta, guerrillero, héroe, héroe de nuestra Nicaragua, en todos estos centros, se estará mañana cumpliendo la jornada de vacunación contra el COVID y avanzando, porque vamos adelante. Siguiendo con temas de salud, detalló que se estará vacunando en contra del nemococo y el tétano en el sistema penitenciario de Huigalpa. Y jornada de vacunación también en el sistema penitenciario en Huigalpa, para inmunizar, para prevenir neumococo y el tétano entre las personas que están en el sistema penitenciario. Por otra parte, también compartió los avances en torno a la vacunación en contra de la influenza. Y en cuanto a la influenza, hemos avanzado en un 17% de la meta. Tenemos ya 31.811 dosis de vacunas de influenza para adultos que se han aplicado en el nombre de Dios para que nos mantengamos saludables. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.